Pase lo que pase Te estaré queriendo amor mío Del mismo modo como siempre te he querido Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío Porque tú también me estás queriendo Del mismo modo como yo lo estoy haciendo Cuando dos se quieren y en verdad se aman Se ilumina el mundo y una fuerza extraña reconforta el alma Cuando dos se quieren y en verdad se aman Pase lo que pase una rosa nace en cada mañana Pase lo que pase en los buenos días, en los malos tiempos Pase lo que pase en las alegrías, en los sufrimientos Te estaré queriendo amor mío Del mismo modo como siempre te he querido Todas las mañanas cuando me despierto al Señor le pido Que me dé la dicha de tenerte siempre al ladito mío Porque tú también me estás queriendo Del mismo modo como yo lo estoy haciendo Cuando dos se quieren y en verdad se aman Se ilumina el mundo y una fuerza extraña reconforta el alma Cuando dos se quieren y en verdad se aman Pase lo que pase una rosa nace en cada mañana La fuerza extraña se han vuelto